¡Som, nyo, som, nyo! ¡Som, nyo, som, nyo, som, nyo! ¡Som, nyo, som, nyo! Hola chicos, el día de hoy me toca ir a recoger mi visado estoy muy contenta porque ya me lo aprobaron como les platiqué en el vlog anterior y oigan, muchos de ustedes me han estado haciendo muchas preguntas sobre por qué tengo que renovar mi visa y es que yo sé que estoy casada con un japonés pero eso no te da automáticamente un visado para vivir permanentemente en Japón dependiendo de los casos de cada quien, de dónde trabaje tu esposo, de cuánto ganes si tú trabajas o no es que te autorizan la visa, entonces la solicité por tres años pero a veces nada más la dan por un año, a veces la dan por tres años a veces la dan por cinco años y ya después de que tienes muchos años viviendo aquí en el país puedes pedir la residencia que te permite vivir legalmente en Japón por tiempo indefinido pero en realidad yo todavía soy nueva aquí en Japón, tengo apenas un año viviendo entonces esta es la primera vez que me toca renovar mi visa no sé si me la vayan a dar por los tres años que la solicité, ojalá que sí pero ya estaremos viendo aquí en el vlog Hola queson nosotros vamos a ir al hotel pero primero el hotel en el hotel … ¿como lo que quiero decir? stamp ¿Es una herramienta? ¿Use es una herramienta? ¿Es una herramienta? ¿En왔ura? ¿Es una herramienta? ¿Era sobra? lo que diásten $ banksCómo y luego le doy visa son gratis va a una herramienta Ya llegamos a la oficina postal Y ya tenemos nuestra estampita, vale 4,000 yenes La visa que viene siendo como... ¿40 dólares? 40 dólares Sí, 40 dólares Entonces ahora podemos ir a recoger mi visado Oigan y como tenemos hambre Hemos venido a Lotería Que es una cadena coreana Pero que está muy de moda aquí en Japón Y vamos a pedir esta hamburguesa teriyaki Que está en oferta No hay nadie Sí hay gente Miren, tenemos estos cupones Para comer hamburguesa teriyaki Yummy ¿Qué es? 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 Oigan y lo pedimos para llevar Ay ¡Molita! Lo pedimos para llevar porque queremos comer en el parque No queremos comer dentro de ahí del restaurante Y vamos ahorita a elegir una bebida de las maquinitas La difícil decisión en la vida de saber qué bebida Elegir ¿Elegir? ¿Sagua? 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 Ajá ¿Sagua? ¡Sagua! ¡Sí! Un poquito de manzana Me voy a comer Me voy a comer ¿Puedes irnos? ¿Puedes irnos? Ah, bien Ok Mira, venimos al parquecito De hecho, este parque si lo caminamos todo derecho hasta allá vamos a llegar a la oficina de migración Así que por eso nos vinimos para acá Porque no queremos tomar el autobús Creo que aquí es Kyohto Blender En la Baza de Holanda Wow, muy bonito Muy bonito Ah, muy bonito Nosotros bienes Todos aquí Estamos en la calle Osea A la música A la música A la música También Ya En la música A laですね Parcima Todos ensemble Están los dos Osea ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Itadakimasu! ¡Muchas! 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 ¡Dame! ¡Kiche! ¡Koku! ¡Pizza! Ya terminamos nuestro picnic, entonces vamos caminando rumbo a la oficina. Está aquí súper cerca del parquecito. Y vamos a averiguar si me lo van a dar por tres años o por un año. Hayato, ¿qué piensas? 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 ¡Qué piensas! Ya llegamos. Esta es la oficina. ¡Hola! Las videuras ¿Qué piensas? 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 6 ¿Puede que es el maldito? ¿Ok? ¿Se lo pido? ¿Habar la pizza? ¿Puede que es el maldito? ¡Puede que es el maldito! ¡Trim, cumple! ¿Entendido? ¿El maldito? ¿El maldito? ¡El maldito! ¡A2! ¡A3! ¡A5! ¡A3! ¡A4! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!